La tercera y última parte de la entrega de premios Mama 2018 celebrados la noche del pasado jueves en Hong Kong, China fue una ceremonia de mucho capo, pero sobre todo, muchas emociones y lágrimas por parte de la boybag BTS confesaron al Army que estuvieron a punto de separarse a principios de este 2018. BTS en la alfombra roja de los premios Mama 2018 en Hong Kong. Foto, AP cuando recibieron el premio, Artista del Año, los Bang & Boys, V, Hong, Swook, Jin, Suga, J, S, R, M y Jimin, abrieron su corazón ante el Army. Durante las palabras de agradecimiento, fue Jin quien confesó que BTS estuvo a punto de separarse. Recuerdo que a principios de este año estábamos luchando mentalmente sobre qué hacer, mientras hablamos entre nosotros, incluso consideramos la disolución de BTS. Creo que ha sido una fortuna que decidamos seguir trabajando. Quiero agradecer a mis miembros por esto y a los ARMY que nos aman, manifestó Jin, el Bang & Boys mayor de BTS. Ante las palabras de su amigo, V, Kim Tae-yoon, no pudo evitar romper en llanto, mientras era consolado por Jung, Swook. A dicha confesión de BTS, el Army agradeció a los Bang & Boys a través del hashtag. Incluso, dicho hashtag se volvió trending topic en muchos países alrededor del mundo. El Army no solo agradeció, sino que además mandó bellas mensajes de amor voy a apoyo a los Bang & Boys. Gracias por estar siempre a ti, cantando, rappando, haciendo actuaciones para que arme se filas. Gracias por suportar esos momentos difíciles, while agarren más lejos de donde. Alicia Figueroa, at Alicia F1-587-9043, 15 de diciembre de 2018. Muchos hemos dicho gracias, no estamos cerca de ustedes, durante estas locas no saben ellos que existen, pero ellos me ayudaron con su música, su forma de interactuar con ARMY en redes sociales y como compartan su vida sus brisas simplemente gracias. BTS, como en las dos pasadas entregas de los MAMA 2018, llevó a cabo un parte de fascinantes performance, Airplane PT, 2, y, Idol. En esta nota. ¡Suscríbete!